Probad y ved. Historia de hoy, el panadero de la construcción. Aquí estamos en la comunidad de Alegre, a aproximadamente 9 kilómetros de distancia de Filadelfia y donde no había presencia adventista. Pero hicimos la misión Caleb en este lugar y los frutos fueron grandes. No había posibilidad para que los hermanos se reúnan. Por eso estamos construyendo una iglesia, un santuario de esperanza, para que esta gente tenga un lugar donde pueda adorar al Señor. Los sábados, los domingos y los miércoles. Este es Raimundo Silva. Su historia fue contada en el Probad y Ved de 2015. Me preocupa nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer? Ya está decidido. Me voy a bautizar y los sábados no voy a trabajar. ¿Y cuál será nuestra situación acá en el mercado? Voy a hablar con él para que nos deje libre el sábado. Trabajamos el domingo, trabajamos algunas horas más durante la semana, no hay problema. Primero le vamos a pedir orientación a Dios para ver lo que vamos a hacer. Él y su esposa Iranildes trabajaban juntos en un mercadito de la ciudad cuando conocieron el mensaje adventista. Ese era un momento decisivo en sus vidas. ¿Qué asunto es ese de no querer trabajar los sábados? Nunca hicieron algo así. Don Orlando, nosotros conocimos la iglesia adventista. Tomamos estudios bíblicos sobre los sábados y estamos decididos a no trabajar más, mi esposa y yo. Habiendo tantas iglesias para bautizarse, ustedes justo van a elegir esa donde no se trabajan los sábados. El sábado es el día que más trabajamos. ¿No sabes que los sábados aquí hay una feria y que toda la clientela viene a nuestro mercado? Si se van a bautizar en esa iglesia y no vienen a trabajar más los sábados, voy a eliminar el aguinaldo. Las vacaciones y de los domingos les voy a descontar el sábado. A pesar de saber que enfrentarían muchas dificultades económicas, Raimundo e Iranildes entregaron sus vidas a las manos de Dios y se bautizaron. El lunes le anunciamos nuestra decisión al dueño del supermercado y lo que nos imaginábamos sucedió. Nos redujeron nuestros derechos. Empezamos a sufrir humillaciones y persecuciones. Raimundo renunció y se puso a buscar un nuevo trabajo. Aún sin tener nada de experiencia como panadero, recibió la ayuda de un hermano para comprar una panadería quebrada en un barrio alejado de la ciudad. Para garantizar el sostén de la familia, Iranildes seguía trabajando en el mercadito. Raimundo hizo un pacto con Dios dedicándole su vida a la predicación del Evangelio. Aprendió a hacer pan y trabajaba día y noche. El negocio prosperó e Iranildes empezó a trabajar en la panadería ayudando a su marido. El espíritu emprendedor fue fundamental para que en poco tiempo la pareja auspiciara integralmente la construcción de una iglesia en una comunidad cercana a su ciudad. Pasaron cuatro años. Raimundo, Iranildes y su hijito Jonatas continúan viviendo en Filadelfia. El trabajo en la panadería sigue a todo vapor. Aumentaron la producción invirtiendo en nuevas máquinas y en un moderno horno eléctrico, fundamental para mejorar la calidad de los productos. El deseo de llevar el mensaje del Evangelio a su comunidad continúa más vivo que nunca. Es algo muy especial, donde empezamos a actuar con esperanza. Hoy, por honra y gloria de nuestro Dios, estamos recibiendo el material para la cobertura. Este es un lugar muy, muy maravilloso, donde las personas se han entregado a Jesucristo. Y esta es la prueba de otro proyecto que ha sido concretado para honra y gloria de nuestro Dios. Raimundo nació en el reino de Dios como misionero y no para de construir iglesias. Esta iglesia de Mucunú, la cual empezamos a construir hace tres años, hoy está concluida. Sirve a la comunidad con culto los miércoles, sábados y domingos. Es un grupo organizado con la participación de 25 miembros activos. Raimundo y su familia son un ejemplo de determinación, valentía y fe. Su alianza con Dios se revela en una vida dedicada al servicio voluntario, en la comunión de la iglesia y en el número de almas que ya conquistaron para el reino de los cielos. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.